En las últimas horas las autoridades de la Policía Nacional Civil reportan la captura de dos sujetos. Se trata de Audulio Gómez de 24 años quien según la versión policial aprovechó la soledad de una vivienda para entrar y hurtarse varios electrodomésticos. Mientras se realizaba el desfile en el municipio de Perquín, especialmente en Casablanca, un sujeto de nombre Audulio Gómez de 24 años y que reside en el cantón Casablanca de Perquín, se introdujo con una menor a una vivienda, la cual aprovechando de que las personas andaban por el desfile, pues se introdujeron llevándose una computadora laptop, unos maletines, celulares y otro electrodoméstico cuyo valor asciende a un total de 900 dólares. Así que la persona llamó al puesto de politura allí en Perquín, se inició la búsqueda del sujeto y se logró la captura tanto del mayor como del menor y se le decomisó también a este señor Audulio Gómez todos los sujetos en su totalidad. Así que está siendo puesta la orden de la Fiscalía General de la República para que se inicie el proceso penal en su contra. Asimismo, Carlos Napoleón Granados, de 53 años, fue intervenido por un grupo del GECAP. Al consultar el sistema se descubrió que tenía una orden judicial de captura por el delito de contrabando de mercadería. El GECAP que está destacado en el municipio de Los Lotiquillos, el día de ayer, como eso de las 23.30 horas, también realizó una detención por orden judicial por el delito de contrabando de mercadería. Esto se dio que se detuvo a la persona en el parque municipal de Yolaiquín, ya que se registró, se consultó al sistema y se pudo constatar que pesaba sobre esta persona una orden judicial. El nombre del detenido es Carlos Napoleón Granados, tiene 53 años de edad y reside en la colonia La Presita de San Miguel. Ya también fue puesto a la orden del juzgado, un juzgado de San Miguel es el que lo reclama y ya también está haciendo el proceso correspondiente. Ambos detenidos ya fueron puestos a la orden de los tribunales correspondientes, en donde enfrentarán la justicia por los delitos de hurto y contrabando de mercadería respectivamente. Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.